Análisis y compendio de la experiencia desarrollada en el proyecto Exposición Itinerante de la Vida y Obra de Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas y Tenorio, nacido en Popayán 4 de octubre de 1768 y muerto en Santa Fe el 28 de octubre de 1816. Fue un científico, ingeniero militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista y periodista colombiano, profesor de la independencia colombiana, por su erudicción y muchos conocimientos sobre tantas disciplinas, fue conocido entre sus contemporáneos como el sabio, epíteto con el cual pasó a la historia de Colombia. El desarrollo de exposiciones itinerantes como la de Exaltar la Vida y Obra de Francisco José de Caldas facilita o impulsa el turismo cultural y la identidad de un individuo, una obra o una región. Estrategias metodológicas que han implementado la experiencia, Ex-Stateholders, actores que participan en la dinámica, Analizar y sistematizar la información, History Tenil, documento comunicativo, todos ellos se reúnen para demostrar que las experiencias del proyecto Exposición Itinerante de la Vida y Obra de Francisco José de Caldas impulsa el turismo cultural. La investigación-acción participativa no es un método más de las ciencias sociales, sino una manera fundamental, distinta de realizar en conjunto investigación y acción para el cambio social. Este enfoque metodológico se consideró desde dos miradas o frentes. Una, la mirada y los aportes de la investigación desde la academia con la participación. Y dos, el otro frente desde la interacción y participación activa de estudiantes y público en general para dialogar, construir y poner en valor este patrimonio histórico y cultural. Se considera este enfoque debido a que en el análisis realizado al proyecto, se visualizan e identifican espacios para el intercambio y transferencia del conocimiento, para la participación ciudadana, la comunicación y la gestión del conocimiento. Se contó con la participación de actores, tanto internos como externos. Aquí está la matriz de importancia que juegan en esta dinámica. Anteriormente la enseñanza en la Academia sobre Historia Colombiana era mucho mejor que la del presente, ya que por alguna razón o error histórico, hoy día quedó por fuera del pensión académico de las instituciones y colegios. Se sustituyó a la historia de Colombia por las ciencias sociales, pérdida que afecta a la educación básica, media, técnica e incluso superior. Para nuestro caso, Francisco José de Caldas es uno de los muchos personajes que Popayán presentó y entregó a la causa liberadora, personaje que además no se le ha hecho su realidad de inmención y reconocimiento desde su ciudad natal. Se resalta el aprendizaje en la comunicación verbal, la manera de desempeño durante la exposición de los paneles, donde se empleó técnicas de comunicación para que el público asistido pudiera comprender al máximo las ideas plasmadas gráficamente, contadas y las respuestas a sus dudas, sin aburrir ni cansar y generar un interés por la misma. Va dirigido a estudiantes de educación básica, media, técnica y superior, como la comunidad general, permitiendo maximizar el aprendizaje sin cansar al lector y provocando interés del querer saber más. Se resalta la utilización de colores llamativos y alusivos a los tiempos inmemorables de su ciencia, su botánica y el interés del desarrollo común de una sociedad como lo quería Francisco José de Caldas. Así que es importante saber que el sabio Caldas fue el primer periodista científico y la primera persona que llevó a la ciencia de manera más fácil de entender al público, a través de una publicación que se llamó El Seminario del Reino de la Nueva Granada, como también que el primer observatorio de la América entera se construyó en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, antes que Filadelfia, que Puerto Rico y que Uruguay. Es parte de la historia que debería contarse y conocerse por cada uno de los colombianos. Esto aporta al turismo y al patrimonio cultural histórico. Es importante conocer el patrimonio, el legado, las realidades, conocimiento para saber que venimos de un lugar y vamos para algún lugar. Avalado por generaciones anteriores, abriéndole a las personas el beneficio de mirar la historia para conocer el territorio, conocer los valores, conocer las riquezas para el bien común, como siempre lo quiso Francisco José de Caldas.